Bueno, Julieta García ya hace algunos sábados que está desarrollando su actividad. Es profesora de patín y bueno, tiene muchas chicas. Sí, por lo menos hemos empezado, se ha armado un lindo grupo y de a poquito, bueno, le van agarrando la mano. La verdad que se divierten bastante y le invitamos a todos aquellos que quieran venir a participar en la actividad, a sumarse, a venir a probar, no hay ningún problema. Las clases se instan los días sábados, de 10 a 12. Bueno, son dos horitas y lo ideal serían los patines extensibles. Los rollers, digamos, está bueno para comenzar, para que vengan a ver si les gusta la actividad. Pero, al ser patín artístico, requiere de los otros patines. Bien, los extensibles, los que se pueden prolongar o achicar. Sí, sí, así es. Bien. Bueno, Julieta, contame algo tuyo, de dónde venís. Y bueno, algo tuyo, a ver, para que la gente te conozca un poco más. Yo soy de Córdoba, soy profe de educación física y ya hace más de 5 años que estoy dando patín en Córdoba. Trabajamos mucho en escuelas, estamos trabajando particularmente con la profe de San Marcos Sierras y con los chicos de Cruz del Eje, organizando encuentros. Así que, bueno, cuando se pueda organizar algo desde acá, del Club de la Cumbre, estaría bueno sumarse también. Qué bueno. ¿Cuál es tu objetivo para esta clase acá? Digamos, más allá de enseñar a muchas chicas, hacer un seguimiento, después hacer un encuentro, tal vez. Sí, sí, seguro. La idea sería sumarnos a esos encuentros que se están organizando en Cruz del Eje, San Marcos y en Córdoba también. Vamos a Altagracia también. Y bueno, la idea es ir sumándose y que las chicas vayan progresando y a partir de eso seguir haciendo cosas. Bueno, vemos algunas chiquititas y algunas otras más adolescentes, ¿no? Sí, sí, hay una mezcla linda. Está bueno porque las chicas más grandes por ahí se animan a más. Y las más chiquitas, bueno, están recién trabajando y es mucho más variable lo que se puede hacer. Las que están tomando clases contigo, Julita, ¿son chicas que no tenían conocimiento de nada o ya tenían algo de experiencia? No, la mayoría son iniciales. Hay una chica que se ha sumado a Capilla del Monte, que ha venido hoy por primera vez, que, bueno, patinaba en otro lado y tiene muy lindo nivel de patín. Bueno, seguramente a modo informativo, Julita, porque seguramente alguna mamá va a preguntar, ¿cuánto salen las clases o un mes? ¿Cómo es? Contame. El mes sale 150 y eso lo arreglan directamente conmigo. La primera clase es, digamos, gratis, no hay ningún problema, pueden venir a probar, si les gusta se quedan y si no. Así es. Bueno, Julita, mucha suerte, estaremos por ahí contigo y contá con nosotros porque, bueno, me parece que es bueno difundir los deportes. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran. Gracias.